¿Qué es el DGP? El DGP es una técnica de rutina de los laboratorios. Se utiliza para detectar transformaciones cromosómicas en enfermedades moleculares. También se utilizan pacientes que tienen baja tasa de embarazo, que son de grupos como el cerebro de implantación, que es el que hemos visto que esos pacientes se abrazan poco porque tienen incluyentes con alteraciones sensuales. Entonces, basándonos en esto, todos pensamos que podemos estudiar todas las pacientes genéticamente. No solo las que tengan alguna alteración, sino las pacientes sanas, normales, jóvenes, sin ningún problema. De modo que, si se les abrazan totalmente sanos anatómicamente, el potencial de embarazarse es la mayor. En este sentido, se están estudiando técnicas moleculares, que son el array y, últimamente, una cosa que se ha hecho en la tele, que es la secuenciación masiva, que ya hay un niño en el estado donde ha nacido por secuenciación masiva, que son técnicas para mejorar el diagnóstico de que la persona se puede utilizar, digamos, en todas las pacientes potencialmente. Otra vía de mejorar los laboratorios de reflución vestida y, por tanto, la capacidad de embarazar es la automatización. Esa automatización del laboratorio, que sea menos manual y más automatizado, se puede aplicar a los cametes, a los protozoides y a los pacientes. Hay ya gente que está intentando hacer selección automática del paciente, que no elija el biólogo, sino que elija un sistema, una máquina, que los moviliza en una máquina, que los objetos sean decumulados, que se le quite la célula de alrededor también automáticamente, lo va al biólogo. También hay gente que... Hay un grupo que está desarrollando la implementación automática, todo eso está en una fase muy primaria, pero hace eso se tiende a automatizar un poco los mecanismos de trabajo. Por otra parte, los medios de cultivo también se están poniendo a punto, cada vez son mejores y se está intentando que el medio de cultivo esté monitorizado todo el rato, que se vean la cantidad de sustancias en tiempo real y también que el medio de cultivo no esté estanco y se acumule en desechos en ese medio de cultivo, sino que haya un movimiento de ese medio donde se van renovando los nutrientes y se van inclinando todo lo que se ha hecho. Pero también ya hay comercializados en algún sistema de este tipo. Y por último, en la selección embrionaria, lo que se está... En la selección embrionaria lo que se está trabajando es naturalizar, no, no, es el desarrollo de todos los días del embrión para mejorar esa selección, para mejorar lo que es un poco mejor. Aquí, este es un ejemplo de la técnica de microfluidos, que es el embrión, que está eso, tres a cinco días, en un pocito con un medio de cultivo y normalmente secreta las sustancias que son tóxicas para el mismo, que no son de desechos. La técnica de microfluidos, que es como hay un trasiego de una actuación a otra, al final el líquido desechado arrastra los desechos y entran nutrientes nuevos al embrión. Bueno, son prototipos por ahora. Realmente la automatización, donde ya existen los retos, es en la toma de imágenes de los mundiales, la selección embrionaria. El timelapse, esto también sale mucho en las noticias, está muy de moda, no son más que sistemas de captura de imágenes, cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, que lo que hacen es tomar las fotografías cada 70 horas de tiempo, depende del aparato, lo que da mejor cada menos tiempo, y eso nos está dando una información que antes no teníamos. La forma de trabajar en el laboratorio era ver un objeto de imágenes cada 24 grados. Lo ves en un segundo, lo clasificas y lo vuelves. Lo tienes que hacer muy rápido para que no pierda temperatura y no se dañe, y no puedes estar viendo varias veces al día, porque al cerrar el embrión, que es donde se cultiva el embrión, está también bajando el nivel de estabilidad en ese cultivo. Entonces, los cultivos no son buenos si esto está moviéndolos y sacándolos a la luz, y se dañan muy fácilmente. Entonces, con el sistema este, conseguimos ver todo el día del embrión, cuando queramos todos los verbos, y además podemos no tocar los desincubadores, manteniendo las constantes importantes para el cultivo liberante estable. En el mercado de sistemas, ahora aparece un cuarto sistema, que son el Primo Vision, el EVA o IVA, en inglés, y el Biosco. El Primo Vision es un sistema de cámara de vídeo. Y aquí está la platita de PC, la plástica de plástico, donde hay secundores de maneras. Esta cámara está metida dentro de un incubador normal, que tenemos normalmente en el laboratorio, y esto tiene un software que permite las imágenes a la pantalla, y aquí ves tu programa. El cultivo no se interrumpa, el color que se ha cerrado sin tocarlo desde que entra hasta que sale. En el caso del EVA, que os lo he dado la doctora Álvarez, que tiene más experiencia, también es un sistema de cámaras, introducción en un jugador convencional, solo que tiene una diferencia, solo una cosa muy importante, que es que las divisiones embrionarias las detecta el software, que solo lo hace la persona que le dice, que ahora se dividió de una a dos células entre dos. Lo hace automáticamente el sistema. Y además de eso, calculando el tiempo de esas divisiones, hace una predicción de implantación. De modo que aquí este embrion, lo dice que tiene una otra condición de implantación, y este, bajo. Y eso depende de unos tiempos, y de unos estudios que se hicieran que lo ejercitaran posteriormente. Yo lo he hablado un poco más, de los dioscopos, que conozco más a fondo y más personalmente. Que la diferencia de los dioscopos, los dioscopos, es que el dioscopos en sí, es un incubador. No son cámaras independientemente de un incubador, es un incubador en sí, que tiene una cámara incorporada. Entonces yo, todos los envío por aquí, y la cámara va detectándolos, y me manda la información al software. Bueno, se comete a 6 pacientes a la vez, con 12 embriones cada paciente, tiene una gran capacidad de toma de imágenes, es muy rápido. Las imágenes se toman con una óptica especial, para que la luz no dañe o funcione, porque antes veíamos 10 segundos al día, ahora se deja una foto cada 5 o 6 minutos, entonces, si la luz fuese normal, la posición dañaría mucho la calidad del mundo. Lo que sí que es muy importante, es que esta cámara no toma una foto de la membría, no toma 9 fotos de cada membría, cada 5 minutos. Lo que hace es tomar fotos en varios planes, pero no lo que al final, lo que te monta aquí, no es entre dimensiones. Tiene fondo. Tiene cortado varios planes, y tiene fondo. Tiene tu poder de la membría, en todos los sentidos. Con esto que hemos conseguido, con el ambiental, con todos los tag labs, es ver los embriones, en todas las fases de esta máquina. Antes lo veíamos, como he dicho, cada 24 grados. Unos segundos, cada 24 grados. Con esa imagen, tenemos que hacer una predicción. Ahora vemos un montón de cosas. Hay cosas que estamos viendo, que sirven para lograr mejor embrion, otras cosas que no sabemos si sirven o no, y estamos trabajando en este tipo de patrones, ya no morfológicos, de lo que hacíamos antes. Este no tiene cuatro células, tiene ocho células, tiene seis células. Ahora, el importante no es que tenga seis células, sino que cuando un tiempo ha tardado, va a pasar de cuatro a seis, o de cuatro a cinco. Entonces, estamos metiendo patrones cortocinéticos. Así como se ve, por ejemplo, una paciente que tiene diez embriales, en verde, hemos seleccionado los que vamos a transferir, los que a su modo de entender son los mejores, en azul los que van a congelar, y en rojo los que se descartan por motivos móviles. Aparte de ver todo así, podemos alinear todos los embriones, en función de una hora completa. Normalmente estas horas son las que, igualmente, nosotros antes de dar los embriones, no las sabían. Para así tener una imagen, con la información de ahora, de lo que hacíamos antes. Entonces, yo sé que a las cuarenta y ocho horas, puedo comparar que un día me es el mejor de todo, o compararlo entre ellos. Me sirve para discernir entre los mejores, para seleccionar el que entra. También tengo esta forma de evaluarlo. Bueno, aquí no aparece, pero yo no valgo una foto fija. Pero yo tengo un joystick que puedo avanzar en el tiempo, y voy a descartar en el tiempo, y yo lo veo en el foco y en el tiempo. Entonces, aquí abajo, veis las anotaciones que hacemos nosotros. Tienen dos células de las 23 horas, cuatro células de las 17 horas, cinco células de las 24 horas, y así podemos ir comparando. ¿Vale? Aquí es el detalle de un embrión solo, para ver los detalles. Podemos ampliar lo que verán, y ver los detalles. Están las anotaciones, multiplicación, fragmentación, en el tiempo. Algo queda registrado, y se puede hacer un algoritmo después, que te ayude a elegir el mejor embrión. Viendo, evaluando de esta manera la enfermedad urbinaria, nosotros particularmente, nos dimos cuenta de una cosa, que desconocíamos. Evidentemente, yo cuando miraba un embrión, al segundo día de desarrollo, lo veía así. Bueno, cuatro células. El estadio de dos células, normalmente esto ocurre el primer día del embrión, por la noche. Por lo cual, no lo veía así. A no ser que tuviese una investigación de algún tipo. Entonces, hicimos un trabajo, en el que vimos, que había, evidentemente, un embrión de dos células, por un número de cada célula, que es un gran normal, actualmente, pasa a cuatro células, un embrión óptimo. Si veis este embrión, no se ve muy bien, esta célula tiene dos células. Una célula multinucleada. Siempre hemos pensado, que las células multinucleadas, lo que hacen es que no sea mal, con el plantel. Lo plantee poco, o provoque aborto. ¿Vale? Esto, lo veíamos siempre, no lo vimos aquí, sino lo veíamos aquí, en el puerto. Lo que vimos que hay mucho, es que se multinucleaban las células, y que después, desaparecían, a la base a la base de células. Por lo cual, si no tienes un sistema de in-lapse, no te darás cuenta de esto. Y sabemos, que también es un plantante. Esto lo publicamos en un congreso americano, hace unos años, y nosotros ya, cuando vemos esto, no lo decartan brutalmente, pero sí que lo colocamos como segunda lección. Es decir, ante dos lecciones, igual es que este, pero que proviene uno de multinucleada, y dos de mononucleada, y el esquema de mononucleada. Aquí voy a enseñar un vídeo, del paciente de nueve ovocindros, ahora mismo, justo después de la inyección. Aquí han aparecido los dos productos, que significa que han secundado correctamente, cada uno de los dos millones. Como veis, aquí van las cosas pasando. Es el que han dividido a dos células. Es importante, yo lo digo, el tiempo en el que se divide, ni muy grande ni muy pronto. Aquí tres células, o también cuatro células. Esto es, por lo menos, el segundo día de desarrollo del número normal. Ahí se quedan científicos, en el tercer día, que pasan de cuatro a ocho. Idealmente, pueden ser siete, nueve, diez, pero el día de ocho, el día de ocho, el día de tres. En el cuarto día, normalmente, empieza a compactar, a formarse como una masa en la que ya no salen células, sino que se ve como un tono, que es bastante, un poco aparente, pero bueno, que nos gusta bastante lo que trabajamos en el laboratorio, porque es importante agarrar el diseño del plenario. Y después, empieza a formar la realidad, y a formar lo que damos en las cocistas, que es en el unión de cinco días. ¿Veis cómo se forma? Y esto es lo que realmente transferimos, y está preimplantado. Ya después de, entre días seis y diez y siete días de desarrollo, consiguiendo toda la comunidad. Como veis, este es un plazo muy bueno, muy grande. Esto de aquí, es un plazo de cinco días, de siete y diez y seis horas. Esto de aquí, es la maja de la interna, que es lo que da todo lugar al sector. Y esto es la bolsa. ¿Vale? Es la maja de la interna. Ahora vamos a ver en detalle un medio de un solo, que se llama Tantri, y un poco mejor.